Hola, soy Toti Jiménez y quiero agradecer a estos grandes músicos argentinos y compañeros que hoy participamos en este homenaje a la Eterna Gilda, en la voz de Yuyo Gonzalo. Gracias a tu Toti Jiménez. Cuando en la noche el ardiente luna alumbra el sitio donde quedó las ilusiones y la alegría de una muchacha que allí cayó pero el destino quiso llevarla a que cumpliera lo que dejó en un colegio cuando rezaba para entregarle su alma a Dios el escenario apalmó sus luces pero en el aire su voz quedó El amor de Yuyo Gonzalo por siempre vivirá Yuyo Gonzalo eternamente no morirá jamás Pero el amor de Yuyo Gonzalo por siempre vivirá Yuyo Gonzalo eternamente no morirá jamás Yuyo Gonzalo eternamente no morirá jamás Yuyo Gonzalo eternamente no morirá jamás Dani de la Cruz que suena esa trompeta Con sentimiento César Gracias amigos de Ráfaga, Omar y Coco Con su sonrisa su pelo al aire La gente quiere verla cantar Pero la niebla de una mañana Se la llevo y no regresará Cuando una pena invade mi alma O me acorrala algún dolor Mis pensamientos van hacia Silda Y se me entrega todo su amor El escenario apagó sus luces Pero en el aire su voz quedó El amor de Silda por siempre vivirá Silda eternamente no morirá jamás Pero el amor de Silda por siempre vivirá Silda eternamente no morirá jamás Eternamente Silda gracias Eternamente Silda gracias Gracias por ver el video.